Número 2 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ayer, cuando empezaron las puertas, yo no podía hablar, porque había mucho puente, había mucha gente Si me miro Por acá solo quiero mostrarles que estoy compartiendo con mi familia Yo estoy hablando de mi familia Todos, ahí está mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano más grande Va a salir en la tele Estoy soltero Ah Ella es mi sobrina Ella creo que ya habla de muchas personas Ya la conoce La conoce Solo queríamos compartir un poquito Que vivimos después de De la actividad en la iglesia Quisimos de compartir un almuercito aquí en familia Este, este, no he podido hablar mucho Porque siempre ha habido un poco de ruido Pero este, espero que sea de sus abrazos Que lo vamos a compartir Y quería compartir esto Esto es un almuercito aquí con la familia A ver si lo vamos a ir buscando Dejarme ahí para ver la gris Y lo sigan viendo Digo, aquí No le apacheé y se puso a grabar Fíjate Bueno pues amigos Seguimos con aquí Cuando estábamos comiendo Ahí está chulo No le gusta salir Está la Fátima Ahí está mi primo Ahí está mi mamá Ahí está mi papá Y ahí está la comada Hay mucho calor, ¿verdad? Sí, demasiado Es la primera hora Ahí está la dulce Hay mucho calor Ya está llenita Ya terminamos de comer Pues solo para Para decirles que ya comimos Ya comimos En el momento Cuando estábamos comiendo Pues no No lo grabamos Porque Para que no se sientan incómodos Ahí ellos Porque como no No saben mucho No sé No le da Algo ¿Les gustó la comida? ¿O no? No, 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 no Estaba acá Así que No mucho La Fátima La Fátima tiene sueño Yo le doy un 10 a la comida Y un 2 al servicio Un 10 a la comida Sí Y un 2 al servicio Es que Pues fíjense que Tuvimos que esperar mucho Porque la señora Pues tenía mucho que hacer Y entonces Estaba ahí como que No salía rápido La comida Dice Porque como la preparan En el momento ¿Verdad? Entonces Pues ahí está mi papá Él ya comió también Pues ahora que es El día de la feria Pues decidimos Este Sacarlos un Momento Con mi mamá Con mi papá O sea A mi familia Con mi hermano O sea Entre los dos ¿Verdad? Los trajimos A ellos Perdón Siempre ahí Porque Pues Siempre se equivoca Uno en algo Y Y no A veces uno no habla Correctamente Pero siempre Ahí compartiéndoles Algo De lo que hacemos A diario Pues Como ahorita No estoy en la casa Ando por acá Pues Entonces Compartiendoles Algo Es un Lugarcito De acá De De donde yo ando Por San Agustín Pues que hoy Es el mero día ¿Verdad? Que se Que es la La fiesta Patronal Y Está muy alegre Pero en el centro Pues ahí Les vamos a compartir Más adelante Da algo De lo que siempre Vamos a Hablar grabando Más ahorita Están tristes Porque ya Ya comieron Pero ahí Pues Más adelante Pues les vamos a A seguir mostrando De lo que estamos Haciendo ahí Entonces pues Ahí Vamos A pasar un momento Agarra la garita Ojo Con la garita A pasar un momento En la garita ¡Ajá! va a querer caer gracias a todos gracias por esa participación como decía ya tenemos algunos años de estar entregando esta bonita este bonito oficio gracias 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 ¡Los amigos! Entonces, hoy vamos a dar inicio. Creo que las personas que no se han anotado, creo que de este lado está el comité de feria, pues ya pueden anotarse. Esta actividad consiste en que va a haber un lazo acá, cruzando la charca, y pues es una competencia de fuerza. Vamos a tener de este lado un grupo o individual. La acción es, el que pierda, que no jale, va a caer en la charca. Esa es la de que nos vamos a mojar, nos vamos a llenar de lodo, y esa es la idea, ¿verdad? Estábamos rato alegre, divertido. Hoy en la mañana tuvimos Atrapa la gallina, que era también una actividad bastante bonita. Tenían todas las personas, los participantes, los ojos vendados, y andaban ahí buscando la gallina, poquito. Es algo divertido, algo nuevo que traemos para el campo de San Agustín, para el casco urbano, y así ir innovando y traiendo cosas diferentes a nuestro municipio de San Agustín. Así que Dios me los bendiga, es un gusto estar acá apoyándoles y tratando de ir innovando y traer cosas nuevas al municipio de San Agustín. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Gracias. ¡Bien! Avisan cuando estén listos ahí los primeros participantes. Señor Omar Cruz. Vamos a ver si se logran amarrar la cintura. Ahí este Pinsche. vamos a ver los coordinadores que nos retiren la otra manguerita que está por este lado por favor Don Julio claro que si saluditos super especiales también a la señorita por ahí, la señorita San Agustín a la señorita que nos representa que representa al Tineco Ausente también, bienvenido, bienvenido gracias porque ustedes le dan regalos también a estas actividades programadas por el Comité de Feria 2024 así que vamos a ver a los coordinadores por ahí que se encarguen también vamos a estar desabasando la cintura ahí para que no hagan fraco a los muchachos vamos a ver al DJ si tenemos una una canción ahí para aprender el ambiente por favor, DJ gracias al gentil patrocinio ahí también de la mejor sopa a nivel nacional como lo dice la rica Láquime a la familia Láquime gracias, gracias por ese apoyo porque la familia Láquime también ha hecho alto de presencia en todas las actividades de Feria 2024 eso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!